Cumplimos el décimo aniversario de Ethereum Gate y esta representación visual es brutal. Fijaros en esta imagen, todo el mundo hablando sobre el lanzamiento de los ETFs de Ethereum al contado, pero se nos olvida, bueno, se les olvida Ethereum Gate o más bien no quieren hablar, no quieren sacar a la luz lo que pasó en Ethereum y la SEC, que favoreció esta última, la SEC favoreció a Ethereum y nos ha perjudicado a nosotros a los inversores de XRP. Así que la verdad que lo que vemos aquí es brutal, efectivamente todo el mundo grabando por lo que les interesa. Al fin y al cabo, pues esto, como hay grandes personas o grandes nombres involucrados, pues no les interesa sacarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cumplimos 10 años desde esa ICO de Ethereum, la cual también debería ser investigado Ethereum por valor, por esa regla de 3, ya que se ha investigado al token XRP. Más cosas. Bueno, fijaros, Citibank espera que hasta 5,4 billones de dólares en entradas potenciales para los ETFs de Ethereum al contado, en los próximos 6 meses, mientras que estima 17 billones de dólares para los ETFs de Bitcoin. Bueno, pues estas son las estimaciones del Banco City. Y bueno, la verdad es que ahora con los ETFs parece ser que el mercado debería de moverse más, ya que damos una mayor facilidad a los inversores, a los inversores tradicionales, que pueden comprar criptomonedas sin la necesidad de tener una cuenta en Coinbase, una cuenta en Binance, una cuenta en Bitbubble. Ellos pueden comprar esos ETFs, aunque yo prefiero tener XRP en mi poder. Quiere decir, yo compro XRP y me los paso a mi wallet fría. Y yo tengo las claves, yo puedo gestionar esos XRP en cualquier momento, ya sea compra, o comprar más me refiero, o vender esos XRP. Que los ETFs es, bueno, pues un título de que tienes cierta cantidad, pero no los tienes físicamente, no los tienes tú. Los tiene, pues tu bolsa en este caso, el corredor de bolsa que en donde hayas comprado, pues esos ETFs. Que es prácticamente lo mismo que tus criptomonedas en tu propio poder. Pero bueno, para la gente tradicional o la gente que no está bien familiarizada con la tecnología, bueno, pues con los intercambios, con las wallets y demás, pues le viene bien un ETF de cualquier institución, ¿de acuerdo? Ya sea Bitcoin, Ethereum o lo que desean. Aquí tenemos a BlackRock que ha añadido el ETF de Ethereum al sitio web, ¿vale? Pero claro, aquí una cosa importante. Yo pienso que Bitcoin y Ethereum sirven como distracción para el token XRP, sobre todo especialmente a Bitcoin. Digo por qué. Fijaros, aquí está Larry Fink, el CEO de BlackRock. Fijaros, dice aquí BlackRock, describe la red de contabilidad distribuida de Ripple, ¿vale? En este vídeo. Larry Fink no tiene que decir XRP para que puedas reconstruir las pistas. Pues obviamente la elite no te va a decir, oye, pues este es el token, ¿no? Te lo va a decir, pero tú tienes que saber, tú tienes que analizar lo que dice la elite, ¿vale? Y intuir, bueno, disculparme que no tenemos el vídeo traducido, pero bueno, creo que es un vídeo que además ya vimos aquí en el canal, ¿eh? O sea, os quiero decir que básicamente lo que está describiendo aquí Larry Fink en este vídeo es la red de Ripple, el libro de contable XRP Ledger, ¿vale? Sin decir que es XRP, ¿vale? Bueno, lo está diciendo de forma indirecta. Dice, si todos los activos del mundo van a utilizar la tecnología DLT para la tokenización, debe ser lo suficientemente escalable y líquido para satisfacer la demanda institucional. Y a día de hoy, el más líquido, el más, bueno, más líquido no, también, pero me refiero, el más interoperable y el que tiene pues esa escalabilidad brutal es el token XRP de XRP Ledger. Vale, aquí está el vídeo, me hubiera gustado ponerlo, pero bueno. Al fin y al cabo, los ETFs que se están vendiendo ahora mismo de Bitcoin y Ethereum van a ser tokenizados. O sea, que os quiero decir que esos ETFs podrán estar en la cadena de bloques XRP Ledger. O sea, no hay ningún tipo de problemas. Luego está la cripto custodia de esos ETFs, que actualmente el principal lo hace Coinbase, por lo menos en los ETFs de Bitcoin. Pero, como tenemos varias empresas ya adquiridas, como podría ser Metaco o Standard Custody, pues estas dos podrán custodiar esos ETFs a medida que se lanzan los ETFs tokenizados en cadena de bloques. Por eso, siempre también he estado haciendo referencia a los logros que hace Ripple, las compras que hace, porque son estratégicas. Vas a ofrecer todo a un banco. Un banco no te va a contratar solo por los pagos. Te va a contratar porque ofreces pagos, ofreces tokenización, ofreces cripto custodia. Y también es muy importante que un banco tenga esa seguridad o tenga ese respaldo de que me vas a estar dando ese servicio también. Que no tenga que buscarme la vida, pues creo que es algo que los bancos van a valorar y mucho. Que una blockchain o una cinta como Ripple les pueda ofrecer todo en uno, no cada cosa por separado. ¿De acuerdo? O sea, tenerlo todo conjuntamente, todo bien solidificado, bien automatizado. Así que, vamos, XRP ya sabéis por qué ha nacido, ha nacido para los pagos y sin ninguna duda es el interés de los bancos. Por eso, también con la información que vemos de BlackRock y JP Morgan, bueno, he intentado buscarlo, ¿vale? Y no he encontrado, porque él además es BlackSwan Capitalist, otro influencer destacable en X, la verdad, que siempre sube cosas interesantes por si le queréis seguir. No he llegado a encontrar, porque supuestamente lo han retirado minutos después, estos documentos en los cuales informes de BlackRock y JP Morgan aumentando su posición en XRP. ¿De acuerdo? ¿Por qué traigo esta información? ¿No está confirmada? No está confirmada, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Pero lo traigo para la gente que la ha visto ya en X, que seguramente la habría visto mucha gente, ¿vale? Y quiero, pues, hablarlo con vosotros para que lo sepáis. Ahora bien, confirmación. Si me vas a pedir confirmación, no la hay, pero no hace falta que haya confirmación. Nosotros podemos indagar, podemos buscar. Yo he intentado buscar información, o sea, más bien buscar estos pantallazos que se comparten y, sinceramente, no los he encontrado. También porque él lo publica, pero, bueno, supuestamente los han borrado minutos después. Entonces, fijaros, dice, increíble, cubrí un informe sobre BlackRock y JP Morgan, que tampoco me extraña, por eso lo comparto. No es una ninguna barbaridad lo que vamos a ver ahora. O sea, os quiero decir que es posible, muy posible, que estas instituciones, teniendo en cuenta lo que es XRP, que lo estén haciendo. No es algo alocado, por así decirlo. Bueno, dice, fue retirado minutos después, pues, un documento mejor, perdón, un informe de BlackRock y JP Morgan aumentando la posición de XRP, que fue retirado minutos después de ganar tracción. Quiere decir que se ha puesto, pues, no viral, pero se estaba ya viendo bastante, ¿no? Dice, esto es exactamente sobre lo que he estado advirtiendo. Las instituciones siempre le metirá, le meterá, le mentirá, estoy aún dormido, ¿eh? Las instituciones siempre le mentirá a las masas y los mantendrá distraídos con Bitcoin. Pues, efectivamente, yo pienso que igual, que Bitcoin es una distracción para los pagos transfronterizos. No digo una distracción en todos los sectores de las criptomonedas, pero por lo menos para los pagos, las instituciones les interesa que tú no compres XRP porque ellas, o sea, las propias instituciones quieren XRP. Entonces, no quieren tener competencia, saben que la población somos, pues, millones, billones, mejor dicho, somos mucha gente. Entonces, no les interesa que todo el mundo compre XRP porque les vas a hacer una competencia que ellas, al fin y al cabo, tienen muchísimo poder, ¿de acuerdo? Puede sonar tontería lo que he dicho, pero es cierto, ellos con 10 centavos más barato, obviamente, lo van a agradecer porque no compran un XRP, compran grandes lotes, millones. Entonces, 10 centavos por cada token, y es más, ¿cómo es el dicho? El que tiene más es el que más quiere ahorrar o el que no quiere soltar, básicamente, ¿no? Bueno, no se me explique. Al fin y al cabo, las instituciones van a querer que tú no tengas, pero más que nada no es por el dinero que se van a gastar. No quieren que tú tengas en tu poder ese XRP porque lo quieren tener ellos, ¿vale? Ya es cuestión de poder. Yo quiero tener la máxima cantidad posible y voy a hacer que tú vendas tu posición en XRP. Aquí veis en estos documentos cómo aparece JP Morgan con esas compras institucionales del token XRP. Luego también aquí aparece BlackRock. Disculpad, aquí está BlackRock. También tiene el ojo puesto sobre XRP como parte de su investment, de su inversión o su portafolio de inversiones. Así que, bueno, pues esto la verdad que es una locura lo que está pasando con XRP. Y daros cuenta de que la población total, de toda la población total, solo el 6,8% invierte en criptomonedas. O sea que estamos, como dice aquí, estamos en una etapa aún tempranera. O sea, si nos vamos a años atrás, a unos 5 años, sin ir mucho más atrás, 5 años atrás, quizás este 6,8% era un 2%. Ha crecido mucho el mercado de criptomonedas. Yo recuerdo desde el inicio de Bitcoin, que a mí, vamos, me lo contaron en su momento. Estamos hablando del 2014, a lo mejor. Bueno, pues a fechas, a principio de Bitcoin. Yo no me lo creía realmente. Pues fijaros que pasan los años y te das cuenta que te has perdido una inversión brutal. Obviamente, en ese momento, pues el riesgo era máximo, ¿vale? Claro, hay que asociar siempre el riesgo con la ganancia. Si tú tienes un riesgo muy alto, la probabilidad de ganar también son grandes. Pero también las de perder son muy grandes. Entonces, cuanto más alto sea el riesgo, más puedes ganar. Pero eso sí, tienes que saber controlar los riesgos. O sea, no por decir esto, vamos a comprar Meme Coins, por ejemplo. Obviamente no. O sea, yo, por ejemplo, Meme Coins ya no compro. Compré en su momento. Ahora ya Meme Coins me he retirado porque me parecen, pues, totalmente una estafa para sacar dinero, pues, a la población, ¿no? Que se aprovechan de ellos con esas subidas. Bueno, pues que parece que pegan cohetes, pero luego las correcciones son brutales. O sea, hacen un pump and dump brutal. Y al fin y al cabo lo que ganan son 3 o 4 de los millones que invierten en esas Meme Coins. Por eso yo veo algo más sólido. Vamos, estoy en algo más, mucho más sólido. Algo no, mucho más sólido. No tiene nada que ver proyectos que vienen a solventar problemas en el mundo real. Y esa es la cuestión, ¿no? Ver cosas que tienen futuro al fin y al cabo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like. Suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nada, chicos. Hasta el próximo vídeo.